Música Vi una puerta abierta y digo ahora, ya está. Y así fui desarrollando, desarrollando, desarrollando y nunca me concederé importante, sino que trabajaba. Muy trabajadora sí he sido, eso es verdad. He trabajado muchísimo, muchísimo. Pero con mucho gusto. Porque me parece que el trabajo libera. Ella era una persona muy tenaz, muy perseverante. Para ella era muy importante la amistad. Muy, muy importante. Los amigos que tuvo, los tuvo desde la infancia. La familia también era muy importante. Y luego otra cosa que la apasionaba eran los viajes. Como madre, pues era una madre, al tiempo que muy protectora, pues muy independiente. Porque ella era tremendamente independiente y yo también. Pero, a pesar de todo, pues fue siempre muy protectora. Así que con 16 empecé la carrera de Derecho. Para mí fue un referente muy importante para estudiar. Clara Campoamor. Clara Campoamor. Clara Campoamor, que era una mujer, aunque ella muchas veces no se llamaba feminista, pero que era muy feminista. Estaba dispuesta a resolver todos los problemas de discriminación que había en la mujer. Estudié Derecho con el ánimo de hacerme notaria, pero prohibió Franco otra vez ingresar en notarías, en registros y tal. No se veía salida por ningún sitio. Y al final, pues tuve que ingresar en la administración. ¿Cómo puede usted pensar que una mujer puede llevar este trabajo si las mujeres no saben guardar un secreto? Esto no puede ser. Y me quitó. El ingreso en la profesión para mí fue la liberación. María era una mujer realmente fantástica. Era una gran jurista, fundamentalmente. Una mujer con muchísimo rigor a la hora de hacer un planteamiento y de una demanda. No había quien la desanimara. Ella, como que tuviera un objetivo, lo intentaba y hasta el final que lo conseguía. Amaba su profesión por encima de todo y para ella su objetivo, pienso yo que uno de los objetivos más importantes de su vida, era la defensa de los derechos de la mujer. Y en el 69 es cuando consigue traer, hacer un consejo internacional y traer a las mujeres de todos los países, incluso las del telón de acero. Claro, eso en el 69 fue tremendo. Le dije, tenemos que aprovechar esto. Vamos a crear una comisión de estudios. Y con esto vamos a ir a las autoridades a pedirle la reforma al Código Civil. Dábamos conferencias, tal, exponiendo la razón. No sé, aquellas conferencias, claro, es que el código parecía una broma. Se leía aquello y nadie se lo creía. Y se llenaban los salones. En la comisión de codificación no había ninguna mujer. Y ella un buen día decidió que le escribía una carta al ministro Oriol Urquijo. Y solicitándole que entraran mujeres en la comisión de codificación. Y claro, esto fue muy importante. Y yo recuerdo cómo ella contaba que artículo por artículo tenía que ir defendiendo sus posturas y de alguna manera ir conquistando y convenciendo a todos los de la comisión de codificación para que la apoyaran en la reforma que ella pretendía. Almudena, Jesús, todos estábamos igual 11 de la noche, 12 de la noche, 13 de la noche, enviando sobre a sobre a todos los diputados en cortes en aquel momento. Era una estrategia y era un entusiasmo. Ella robaba, yo creo que horas al sueño porque dormía muy poco y su objetivo y su tesón era la reforma del Código Civil. Dieron como resultado la ley de 2 de mayo de 1975, que para mí fue la más importante, porque esa quitó esa obediencia al marido, que costó muchísimo quitarla, pero la mujer ya tenía sus bienes propios, ya podía administrarlos, podía disponer de ellos con iguales derechos que el marido y en fin, que la cosa marchó bien. Lá va el pobre Tulín, a cantar por el camino, a cantar por el camino, a cantar por el camino, a cantar por el camino. Esta corporación tiene como misión también evitar que los abogados luchadores que consiguen alcanzar metas difíciles a través de su ejercicio profesional, no los arrumbe la historia, no los olvide la gente. María Telo ha sido una abogada que asumió la causa de la situación jurídica de la mujer en el matrimonio y la ganó, y la ganó luchando con las armas del derecho y con las armas de la convicción y con las armas de la persuasión y con las armas de la perseverancia. Bueno, ella alertaba, incluso ya siendo muy mayor, alertaba de que primero no todo estaba conseguido y segundo que era muy fácil perderlo. María yo creo que todavía estaría insatisfecha, después de lo obtenido estaría insatisfecha, porque todavía la igualdad real, si bien la jurídica se ha obtenido, la igualdad real entre hombre y mujer no existe. Y prueba de ello es un reto que tenemos en este momento, que es el tema de luchar contra la violencia hacia las mujeres. Gracias.